Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. 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 Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas Caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Giron Aptown 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado 671 Dieguito Muy buenas tardes Muy buenas noches Y muy buenos días Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública Bueno, estos días son muy complicados para el país Aparte del fenómeno del niño Del calor fuerte que se siente en algunas regiones del Perú Y donde la temperatura ha subido Como por ejemplo en el Cusco Está haciendo calor Aquí en Huánuco También está haciendo calor Y también Llueve Y en otras regiones también Pero la temperatura que ha subido Ayer, hoy día Es el caso Que ahora tiene Al expresidente Martín Vizcarra Y a las redes Que integraban Los intocables De la corrupción Han allanado Viviendas en Lima Y en Moquegua De gente Que se habría beneficiado Con millones de soles De obras Que en realidad Eran coimas Entonces Están involucrados Personajes Muy conocidos Y algunos de ellos Han sido detenidos No sabemos Qué pasará En las próximas horas Yo les decía Que en el Cusco La temperatura De verdad está alta Y está también muy alta Por lo que sucede Con el caso De Machu Picchu Al fin Se descubrió Lo que todos sabíamos Muchos periodistas Y conversaba ayer Con mis colegas periodistas Del Cusco Sabíamos que Algo no andaba bien Mejor dicho Las cuentas no cuadraban Cuando usted Llamaba de Lima O de algún lugar Del Del mundo Para venir A conocer Machu Picchu Buscaban a los operadores Y los operadores A uno le hacían La hoja de ruta Y esa hoja de ruta Que usted quería Que fueran pues Cuatro o cinco días O máximo Una semana En algunos casos Se convertían En muchos días más Y en mayores gastos Porque Prácticamente Usted De Lima Salía Al Cusco Y ya le tenían El hotel Que ellos manejaban Le tenían El boleto A Ollantaytambo El boleto Para Aguas Calientes Y el boleto Para ir al Santuario De Machu Picchu Y eso Que normalmente Debería costar Pues Por decirlo Unos Trescientos soles Y creo que es exagerado De costar menos Porque el tren Cuesta O costaba Veinte soles De ahí de Ollantaytambo Hasta Aguas Calientes Pero a los turistas Les vendían En otro precio Pues Y en dólares Y han descubierto Que ha habido Un desfalco allí Y ahora parece Que la gente Quiere seguir Con ese desfalco Y en algunos casos Están pidiendo Que la ministra De Cultura Leslie Urteaga Sea separada Del cargo Yo estoy de acuerdo Con la ministra Estoy de acuerdo Porque ese era Un negociado Negociado En hoteles Negociado En los pasajes Negociado En el boleto Una serie De negocios Y a donde se iba La plata Dicen que hay Un desfalco De siete A ocho Millones De soles Donde está Esa plata Quienes son Los beneficiarios Si no es El ministerio De cultura Quienes son Donde están Ese es el problema Y parece Que los han denunciado En fin Tenemos que estar Atentos A lo que pase En adelante Hoy día Voy a incluir Dos comentarios Y hasta el propio Presidente De la Cámara De Comercio Del Cusco Lo dice También lo dice Mayra Calderón Y lo dice Omar Mariluz Así es que Va a estar Muy interesante El programa Y ahora sí Nos vamos Nos vamos Con el santo evangelio Que nos lo trae Nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo El diácono De la catedral De Huánuco Adelante En el evangelio De este día martes Escuchamos que Cuando Jesús Regresó en la barca A la otra orilla Una gran multitud Se reunió A su alrededor Y él se quedó Junto al mar Entonces Llegó uno De los jefes De la sinagoga Llamado Jairo Y al verlo Se arrojó A sus pies Rogándole con insistencia Mi hijita Se está muriendo Ven a imponerle Las manos Para que se cure Y viva Jesús fue con él Y lo seguía Una gran multitud Que lo apretaba Por todos lados Se encontraba allí Una mujer Que desde hacía Doce años Padecía De hemorragias Había sufrido Había sufrido Mucho En manos De numerosos Médicos Y gastado Todos sus bienes Sin resultado Al contrario Cada vez Estaba peor Como había oído Hablar de Jesús Se le acercó Por detrás Entre la multitud Y tocó Su manto Porque pensaba Con sólo Tocar su manto Quedaré curada Inmediatamente Cesó la hemorragia Y ella sintió En su cuerpo Que estaba curada De su mal Jesús Se dio cuenta Enseguida De la fuerza Que había salido De él Se dio vuelta Y dirigiéndose A la multitud Preguntó ¿Quién tocó Mi manto? Sus discípulos Le dijeron ¿Ves que la gente Te aprieta Por todas partes Y preguntas ¿Quién te ha tocado? Pero él Seguía mirando A su alrededor Para ver Quién había sido Entonces la mujer Muy asustada Y temblando Porque sabía bien Lo que había ocurrido Fue a arrojarse A sus pies Y le confesó Toda la verdad Jesús le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Vete en paz Y queda curada De tu enfermedad Todavía estaba hablando Cuando llegaron Unas personas De la casa Del jefe De la sinagoga Y le dijeron Tu hija Ya murió ¿Para qué vas A seguir molestando Al maestro? Pero Jesús Sin tener en cuenta Esas palabras Dijo al jefe De la sinagoga No temas Basta que creas Y sin permitir Que nadie Lo acompañara Excepto Pedro Santiago Y Juan El hermano De Santiago Fue a casa Del jefe De la sinagoga Allí Allí vio Un gran alboroto Y gente Que lloraba Y gritaba Al entrar Les dijo ¿Por qué Se alborotan Y lloran? La niña No está muerta Sino que duerme Y se burlaban De él Pero Jesús Hizo salir A todos Y tomando consigo Al padre Y a la madre De la niña Y a los que venían Con él Entró Donde ella Estaba La tomó La tomó De la mano Y le dijo Talitá Cum Que significa Niña Yo te lo ordeno Levántate Enseguida La niña Que ya tenía Doce años Se levantó Y comenzó A caminar Ellos Entonces Se llenaron De asombro Y él Les mandó Insistentemente Que nadie Se enterara De lo sucedido Después Dijo Que le dieran De comer El extenso evangelio De hoy Nos relata Dos curaciones Milagrosas Llenas de signos Que nos animan A meditar Se trata De dos Situaciones Límites Una mujer Que hace doce años Está enferma Y ha gastado Todo Buscando la salud Y una mujer Una niña Al borde De la muerte Que finalmente Muere Pero que el Señor Revive Dos escenas Donde pareciera Que ya no hay esperanzas Que todo está perdido Y que no vale la pena Seguir buscando soluciones Sin embargo La fe de estas personas Que se acercan A Jesús Hace que el Señor Obre más allá De lo que parece imposible Y a pesar de los inconvenientes Y a pesar de los inconvenientes O las burlas De quienes están presentes Ante esas situaciones Donde pareciera Que no se puede hacer Nada más Jesús Es siempre Nuestra esperanza Reconocer humildemente Que no podemos Que lo necesitamos Ir a buscarlo A pesar de los obstáculos Así El poder de Dios A partir de nuestra fe Puede obrar maravillosamente Nada es imposible Para ti Para ti Nada es imposible Para ti Para ti Y rezamos juntos Esta oración Señor Que nunca piense Que todo está perdido Sin antes Recurrir a ti Con fe Y esperanza Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los acompañe siempre No haces nuevo Y de mi desierto Hiciste un río de amor Todo Todo No terminó Que tan lejos Quieres ir Deja huellas Imborrables Comienza a vivir El futuro Espera verte Llegar El mundo Gira A gran velocidad No te detengas Hasta la meta Alcanza Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti La fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo Que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete En un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Guánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad A tu alcance Caer A tu alcance A tu alcance A tu alcance Que ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y va a tocar un tema muy importante referido a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Él es muy amigo de Vladimiro Montesinos y trabajaron en el Servicio de Inteligencia Nacional, en el CIN. Ustedes ahora podrán escuchar su comentario, ya que Vladimiro Montesinos se ha acogido a la conclusión anticipada. Y César nos lo explicará. ¡Adelante! Amigo César Reatei. Amigos de Audiencia Pública, muy buenas tardes. Las posiciones de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en torno a lo acontecido en Pativilca a inicios de 1992, cuando este, su servidor, César Reatei, era asesor en operaciones psicológicas del coronel del ejército peruano, Alberto Pinto Cárdenas, jefe del Servicio de Inteligencia del ejército, me llama una vez más a la reflexión. Sí, amigos, dice César Reatei, porque todo el país y la población organizada desde tiempos remotos, dice César Reatei, se ha honrado a los héroes vencedores de las guerras y de las batallas. Pero en el Perú, en el siglo XX, se les ha perseguido, se les ha enjuiciado y encarcelado, inclusive en el caso del presidente Fujimori. Se les ha condenado, desfigurando la teoría, la teoría, desfigurando la teoría de la autoría mediata, dice César Reatei, del criminólogo alemán Klassewitsch, que incluso fue rechazada en el famoso proceso de Nuremberg contra los jerarcas nazis responsables de un cruel asesinato de seis millones de judíos a los que, entre otras acciones de barbarie, los usaron como conejillos de indias. Toda guerra es inhumana, no respeta leyes ni derechos humanos, como decía el general norteamericano Patón. Patón, se va a ganar o se va a morir, eso decía Patón. De otro lado, dice César Reatei, en la Convención de la Haya de 1905, y de acuerdo al Tratado del Derecho a la Guerra, además de la creación de la Cruz Roja Internacional, quedó establecido que todos los estados están autorizados para crear grupos operativos de espías, lo que hoy se conoce como comandos paramilitares de inteligencia. Pero claro, la presión caviar logró que nuestros vencedores de la guerra que nos declaró el enfermo de Abimael Guzmán y el MRTA fueran juzgados en el fuero común como vulgares delincuentes. Vladimiro Montesinos sabe que al no haber sido procesado en el fuero militar, como debió ser, se atropelló sus derechos y prefiere dedicar su tiempo a terminar de escribir sus memorias. Tiene cinco libros que se hallan en las bibliotecas militares de los cinco continentes. Es el comentario que nos hace llegar César Reategui Alvarado. Un fuerte abrazo, César, y hasta mañana. Y como siempre, nos envía un saludo por el editorial de Audiencia Pública. Hasta mañana, Dios mediante. Bien, amigos, y ahora les presento a Omar Mariluz, que está en el diario Gestión. Hasta hace unos años, él estaba nada más y nada menos que en... Hasta hace un tiempo, ¿no? Hasta el año pasado, en radioprogramas del Perú. Pero, como no pagan bien, porque a Mauricio Fernández le dice que le pagaban lo que he oído, 5 mil soles. Parece que a él también le pagaban igual. Y el diario Gestión se lo jaló y gana un poquito más. Y él ha hecho un análisis muy importante de lo ocurrido en el caso de Machu Picchu. Y es grato escucharlo. Es un buen periodista, un buen muchacho. Un amigo, ¿eh? Saludos para Omar Mariluz, del diario Gestión. Piedras, palos, bloqueo de carreteras y, obviamente, turistas secuestrados. La nueva marca Perú. La forma en que nos vendemos, justamente, hacia el exterior. ¿Qué está ocurriendo en el Cusco? ¿Por qué se ha desarrollado este paro indefinido que continúa? ¿Qué está pasando con la venta de entradas a Machu Picchu? Bueno, aquí te lo cuento. A ver, este problema ya lleva varios meses, lamentablemente, y tiene que ver con la venta de entradas a Machu Picchu. ¿Qué ha ocurrido? Lamentablemente, se han establecido redes de corrupción, y así hay que llamarlo, con todas sus letras, redes de corrupción de los que venden las entradas al centro arqueológico, a la una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Y por qué hablamos de extorsión? ¿Por qué hablamos de redes criminales? Ojo, porque un grupo de personas se está viendo beneficiada, evidentemente, con la venta de estas entradas. Y claro, cuando el gobierno quiere transparentar la venta de entradas, porque eso es positivo y lo quiere transparentar con la contratación de una empresa privada, como Joinus, que está especializada, justamente, en la venta de boletos de todo tipo de evento. Ojo con eso. Joinus lo que hace es vender de manera transparente, auditable, formal, justamente, entradas de diversas cosas. Entre ellas, iba a comenzar a vender las entradas para el centro arqueológico de Machu Picchu. Y claro, cuando entra esta empresa, rompe estas redes de corrupción que estaban aprovechando un paquete de entradas que se le otorgaba de manera directa. Pero vamos un poco más atrás para entender este problema. A ver, se le asignó, justamente, al distrito de Aguascalientes, donde está Machu Picchu, la venta de mil entradas de manera física. Esto ha generado y generó, meses atrás, una serie de problemas. Hay que recordar que en agosto, en julio, en junio, el año pasado, veíamos largas colas que, lamentablemente, se formaban en el distrito de Aguascalientes de personas que acudían o que tenían que acudir desde la una de la mañana, desde la medianoche, a hacer su cola para que cuando abra la boletería, alrededor de las ocho de la mañana, puedan conseguir una de las entradas. Pero la sorpresa era que para las personas, pese a que hacían su cola desde muy temprano, literalmente, desde la una de la mañana, y era por decir, la número 25, la número 20 en la cola, llegaban a la boletería y les decían que ya no había entradas. Y uno decía, ¿pero cómo no va a haber entradas si, de manera directa, tienen mil a disposición? Esto, evidentemente, tenía que ver con corrupción, con estas redes criminales, corruptas, que se habían enquistado justamente en estas instituciones y que se coludían con operadores turísticos en el Cusco para vender estas entradas. Ojo, lo dijo con mucha claridad en agosto del año pasado, en una entrevista a Semana Económica, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, hablaba justamente de estas redes extorsivas. ¿Y por qué hablamos de extorsión? Porque no solamente había una mala manipulación, porque no solamente había un mal manejo con la venta de estas mil entradas, sino que aprovechaban justamente o obligaban a los turistas a quedarse más días en Aguascalientes para poder llegar o para poder obtener una de estas entradas. Entonces, una familia que venía o que quería conocer Machu Picchu, el centro arqueológico, tenía o se veía obligada a pernoctar en Aguascalientes una o dos días para poder visitar la maravilla del mundo moderno. Esto no tiene sentido porque sabemos que una persona, un turista nacional o extranjero, puede llegar al Cusco y el mismo día conocer Machu Picchu y volver al Cusco. Porque con esto lo que hacían era obligar justamente a esos turistas a dormir, comer y gastar justamente en Aguascalientes, es que está muy bien, que la gente puede ir si lo desea, pero que no debe estar obligada. El turista debe ser libre de poder visitar Aguascalientes o quedarse si así lo desea y si no, volver al Cusco. Por eso es que el ministro Juan Carlos Matios en su momento hablaba de una extorsión al turista y esto evidentemente genera una pésima imagen del Perú al mundo. Y esto evidentemente impacta en el turismo porque lo que queremos es que venga más gente a visitar el Perú, no solo Cusco, sino el Perú. Pero esto se hizo de noticia mundial porque evidentemente llama la atención que miles, literalmente, o cientos de turistas tengan que hacer cola desde la una de la mañana, dos de la mañana para poder obtener una entrada a través de una empresa privada especializada justamente en la venta de boletos de diverso tipo de eventos y de diverso tipo de atractivos como puede ser Machu Picchu. Y esto claramente afectaba los intereses de esas redes de corrupción que se habían establecido y que además extorsionaban a los turistas. Esto es importante entenderlo porque lo que se ha dicho desde estos grupetes muy pequeños con intereses muy particulares es que con la venta de entradas lo que se busca es privatizar Machu Picchu. Y nada más falso, nada más falso. No se busca privatizar Machu Picchu, no se puede privatizar Machu Picchu. Lo que acertadamente quiere hacer el gobierno, y hay que decirlo así y resaltarlo, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Comercio Exterior, lo que quieren hacer es que la venta de boletos sea mucho más transparente y que sea mucho más ágil y efectiva. Así cualquier persona, esté en la China, esté en Irak, esté en Colombia o esté en Perú, puede comprar sus entradas, sus boletos al Centro Arqueológico de Machu Picchu cuando se le dé la gana a través de Internet. Porque eso es lo que necesitamos fomentar, la facilidad para que la gente compre sus entradas y no diga, ¡ah, qué flojera! Ir a Aguascalientes, estar desde la una de la mañana y ver si llego a conseguir o no consigo una entrada. Entonces, esto golpea directamente a esas redes. A ver, ojo, lo ha dicho el propio Ministerio de Cultura. Estima que la plata que falta, la plata que se habría malversado, la plata que no estaría ahí, proveniente de la venta de entradas al Centro Arqueológico de Machu Picchu, ascendería a 8 millones de soles. Señores, estamos hablando de millones, literalmente, de millones de soles que se les está quitando a estas redes. Entonces, hace todo el sentido del mundo que cuando se anuncia la venta de entradas de manera transparente, digital, formal y efectiva, salgan estos grupetes a querer cerrar y paralizar todo. ¿Qué es lo que están generando desde el día jueves con este paro indefinido en Aguascalientes, con este paro indefinido en Machu Picchu? La afectación a ver del fin de semana ya asciende a 2 millones de soles. 2 millones de soles que está perdiendo no solo Aguascalientes y el Cusco, que está perdiendo todo el Perú. Además de los 2 millones de soles, hablábamos de 1.800 turistas que se encuentran varados justamente en Aguascalientes. 1.800 turistas que no podían volver justamente a la ciudad del Cusco o volver a sus países. El impacto de esto a nivel de la imagen es tremenda. La de un país que no puede hacer nada contra un grupete, ojo, un grupete de personas que quiere o cree que Machu Picchu es de ellos y no de todos los peruanos porque no quieren que una empresa formal, transparente, auditable venda los boletos a la maravilla moderna. Ojo con eso. ¿Qué decisiones va a tomar el Ejecutivo? ¿Qué decisiones o qué acciones va a tomar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Qué acciones va a tomar el Ministerio de Cultura? Porque, señores, nuevamente, estamos hablando de una actividad que genera millones de puestos de trabajo y que tiene un enorme potencial en nuestro país pero que no explotamos de manera debida justamente ante estos problemas constantes que vemos. Oye, Machu Picchu, mañana puede ser Máncora, luego puede ser San Martín. Es decir, el turismo es clave, pero lamentablemente estos factores, lamentablemente la corrupción, lamentablemente el mal manejo, terminan estancando, terminan frenando, impidiendo que se prenda un motor importantísimo para la economía peruana y que además generaría más puestos de trabajo y generaría más desarrollo. Pero vemos estos problemas y damos una imagen realmente lamentable porque esto no tiene que ver con ninguna privatización de Machu Picchu. Esto tiene que ver con el bolsillo de unos bivarachos. Y que la marca Perú no sea justamente unos extorsionadores que se quieren llenar los bolsillos a costa de no solo los cusqueños, sino de todos los peruanos. No termino, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir. El futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad, no te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer, busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir, no te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder, naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso estudiando en la Universidad de Huánuco. Catorce carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Bueno, y ahora está también otra periodista, Mayra Calderón, del diario Perú 21. Mayra Calderón ha hecho una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y él dice que están perdiendo diariamente más de dos millones de soles. Aparte de ello, ha manifestado de que ahí hay un carrusel y he escuchado al presidente de la Asociación de Todas las Cámaras de Comercio del Perú que está en Lima y están pidiendo que se investigue y le están dando su respaldo como yo a la ministra Leslie Urteaga. Lo que ha hecho ella es poner el dedo en la llaga y ahora que ha brotado ya se imaginan ustedes le ha dolido a todos los que se estaban llenando la plata durante años se estaban llenando de plata los bolsillos se estaban robando la plata del Estado y eso no puede ser ni debe ser. Vean ustedes esta entrevista y saquen sus conclusiones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre lo que sucede en el Cusco sobre estas manifestaciones que se vienen dando tras la venta electrónica de boletos para ingresar a Machu Picchu y es que tal como lo veníamos informando en Perú 21 la ministra de Cultura ha venido informando que la venta de boletos electrónicos ha sido básicamente de tercerización hacia una plataforma en este caso Joinas donde se va a permitir un mejor control de esta venta. ¿Por qué? porque se descubrió según la ministra de Cultura que había 7.5 millones de boletos que no se sabe dinero donde ha ido a parar. La Contraloría ojo emitió un informe advirtiendo estas irregularidades. Pero bueno ya estamos conectados con John Santos el expresidente de la Cámara de Comercio del Cusco para que nos dé un balance general de cómo van las pérdidas desde el día 1 hasta hoy porque las manifestaciones continúan. ¿Cómo está? Bienvenido. Maida, buenas tardes. Gracias por la invitación. Respecto a esto a lo que está sucediendo en Cusco es una situación que ya se está tornando de alguna manera intolerable. Esto debido a que esto inició debido a una propuesta del Ministerio de Cultura de mejorar la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu por sospechas que había de malos manejos y por la queja de los operadores de turismo que no podían acceder a la plataforma a comprar sus boletos ya que la plataforma en cuestión de minutos terminaba saturada. Entonces, esto hizo que el Ministerio de Cultura proponga una nueva plataforma lo cual nosotros exigimos de que esta plataforma tenga cuatro condiciones. Uno, que el 100% de boletos se vendan por esta plataforma y la plataforma sea segura, sea transparente y sea auditable. Entonces, durante este proceso cuando se implementó la plataforma tuvimos un primer proceso de socialización el año pasado en el mes de octubre. Sobre esto se explicó cómo iba a funcionar la plataforma y luego empezaron los procesos de socialización con los operadores de turismo. ¿Esto debido a qué? ¿Debido a qué? Se hizo un examen de auditoría en los meses, en los años 2022 y 2023, época bastante baja después de la pandemia y los conflictos que han habido en Cusco y sin embargo se detectaron que en el año 2023 han ingresado más de 80 mil personas sin ningún tipo de registro. Esto significa una pérdida para el Estado entre 7 y 12 millones de soles. Sin embargo, también en el mes de noviembre del 2023 en un cruce de información que se ha hecho entre ConceTur, que es la empresa que traslada a los pasajeros de Aguas Calientes a el santuario de Machu Picchu, se han detectado 12 mil ingresos que tampoco han sido registrados. Esto significa que hay una mafia dentro de la Dirección de Concentral de Cultura y operadores informales y guías de sitio que están trabajando dentro de esto y por eso ha sido la primera reacción del Sindicato de Trabajadores de la DDC Cusco y pobladores de Machu Picchu a oponerse a la implementación de esta plataforma. El argumento ha sido de que se va a privatizar Machu Picchu. Esto empezó como un rumor y la bola fue creciendo y al mismo tiempo ya involucrando a otras organizaciones que no tienen nada que ver con el turismo y ahora ya hay partidos políticos que están metidos dentro de esto. Es decir, este reclamo inicial ya se ha convertido en una cuestión política. Y señor Santos las pérdidas económicas desde que se han generado estas manifestaciones desde el día uno hasta el día de hoy ¿a cuánto ascienden? Las pérdidas actuales ya son de más de 10 millones de soles. Cusco en esta temporada pierde aproximadamente 2 millones y medio de soles por día que no se opera Machu Picchu. Entonces estas pérdidas las estamos sacando solamente por los días que no están trabajando pero sin embargo ya tenemos en algunos casos reservas que se han cancelado entonces todavía no tenemos el número exacto de estas reservas que también hay que monetizarlos para saber exactamente cuánto ya se ha ido perdiendo. Claro ¿Y qué sectores golpea más estas manifestaciones cuando hay este tipo de paralizaciones? ¿Qué sectores son los que se golpean más? Dentro de esto cuando hay esas paralizaciones y esto ya llega incluso con el bloqueo de vías pues se afecta prácticamente todos los sectores en Cusco. Básicamente la cadena del sector turismo que está integrado por hoteles restaurantes guías de turismo empresas de transporte turístico artesanos y los mismos agricultores quienes proveen los alimentos para los restaurantes y para los hoteles. Bien señor Santos y usted estaba hablando de que esto se ha generado de una manera por un rumor que luego ha ido creciendo como si fuera una avalancha política. ¿Hay mafias detrás? ¿Qué mafias están detrás si se han podido identificar hasta el momento? dentro de esto lo que se ha manifestado es que estas mafias son quienes han estado manejando de manera oscura estos boletos o estos ingresos a Machu Picchu sin ningún tipo de registros en apoyo entre trabajadores de la Dirección de Concentral de Cultura quienes efectúan el control del ingreso y operadores informales y guías de sitio quienes también están dentro de esto. Entonces identificaron están en un proceso de un proceso de investigación para poder identificar quienes exactamente están dentro de este grupo que está manejando estos dineros que no están ingresando a las arcas del Estado. Y otra cosa que y otra cosa que es preocupante que esto le digo que se ha politizado debido a que ya se involucró dentro de esto la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco la CGTP Perú Libre el Partido Comunista del Perú y son quienes están promoviendo todas estas manifestaciones. Es más incluso con operadores de estos partidos son los que están instigando a la gente para que generen estos paros y en el caso de las comunidades instigándoles a que ellos sean quienes bloqueen las vías manifestándoles de que Machu Picchu se está privatizando y que ya se les está entregando a través de este proceso de venta de entradas al sector privado. Entonces creo que eso es una gran mentira que nosotros estábamos tratando de aclarar pero sin embargo no tenemos la posibilidad de llegar hasta las comunidades para poder hacer entender. Entonces eso es un gran problema que nosotros necesitamos aclarar y que las personas vean de que Machu Picchu no se privatiza no se va a poder privatizar porque es algo imposible ya que es un patrimonio del Cusco del Perú y de la humanidad. Claro se ha podido de repente desde la Cámara de Comercio de Cusco identificar cuáles son esos personajes políticos explícitamente quienes estarían involucrados en azuzar o engañar a la población se habló de Patria Roja en algún momento se habló también de Verónica Mendoza en otro entonces para tenerlo más claro desde la Cámara de Comercio de Cusco cuáles son las informaciones de aquellos personajes políticos que estarían azuzando bien dentro de esto identificados las personas no tenemos pero sí ya se han hecho las coordinaciones con las entidades correspondientes para que ellos puedan hacer el trabajo en función a las manifestaciones que han habido me imagino que en el transcurso de los días ya se estará elevando las denuncias correspondientes a quienes han sido identificados como como personas que están dirigiendo este perjuicio al Cusco y a la región muy bien señor Santos la última pregunta cree que hubo un error de parte del gobierno al no saber comunicar cómo se iba a trasladar el manejo de la venta electrónica de boletos a través de una plataforma cuál fue el error para usted del gobierno para que se haya creado de alguna forma una confusión y esta confusión haya sido aprovechada por malos elementos que sacan provecho finalmente de esto bien lo que faltó es un buen nivel de comunicación entre el ministerio de cultura la dirección desconcentrada de cultura es un ente que depende del ministerio de cultura y también con los operadores de turismo creo que faltó un poco más de comunicación y un poco más de relacionamiento para poder hacer que esta plataforma que es cierto en la fecha tiene todavía algunas deficiencias puedan ser superadas en el tiempo más breve posible o al momento de entrar en funcionamiento tengan la menor cantidad de fallas posible entonces por ese lado es el error que ha habido de parte del ministerio de cultura y por otro lado también lo que falta es un nivel de coordinación más eficiente entre el ministerio de cultura y la dirección desconcentrada de cultura de Cusco entonces por eso es que se han dado estos estos enfrentamientos entre el sindicato de trabajadores de la DDC Cusco al momento de que los operadores de Yoynas intentaron ingresar para poder sacar obtener la base de datos y hacer una mejor implementación de esta nueva plataforma creo que por ese lado es el error del Estado o del Ministerio de Cultura muy bien muchísimas gracias señor Santos por estar con nosotros aclarándonos este tema dándonos finalmente un balance de cómo están las cosas a esta hora de la tarde cuál es el reporte que se tiene sobre las manifestaciones bien por el momento todavía el paro continúa en Machu Picchu se intentó hacer una mesa de diálogo el día de ayer con la presencia de la Ministra de Cultura el Ministro de Comercio Exterior y la Viceministra de Cultura y el Gobernador Regional pero desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo debido a que la población está de aguas calientes manipulada políticamente ya con operadores políticos y solo una parte de la población porque el Frente de Defensa de Machu Picchu no está participando dentro de esto entonces intentaron generar una mesa de trabajo para el día de mañana lo cual se frustró debido a que estos pobladores están muy empecinados y cerrados en que el contrato con Yoynas se pueda dejar sin efecto y por otro lado exigen la renuncia de la Ministra de Cultura entonces no hay opción de poder negociar entonces creo que en ese sentido ya el Estado debe tomar las acciones que crea convenientes porque esto ya se está saliendo de control y creo que hay que hacer respetar el Estado derecho y bueno el Estado tiene los mecanismos para poder poner orden a esta situación que poco a poco se está poniendo más intransigente y al mismo tiempo están generando una mala imagen de destino al Perú y al Cusco para los visitantes del exterior ya esto ha salido las fronteras del país y ya también incluso por la Embajada de Estados Unidos hay recomendaciones a sus ciudadanos de tener cuidado en venir en visitar el Perú y el Cusco creo que esto bueno no puede estar ausente nuestra música guanoqueña y nuestras voces femeninas aquí les presento a Lilian Lozano con melodías que son guanoqueñas y que agradable y refrescante es escuchar su voz su estilo me lo han pedido muchas personas no me dicen Esteban siempre vemos la música vemos tu programa escuchamos la música y creo que eso es muy importante muy agradable y yo quiero compartir con ellos la música de nuestra tierra y quiero enviarle un saludo hasta Torino Italia a mi amigo Manolo Ceballos Izaguirre él trabajó en la radio Pucalpa con sus padres y con sus hermanas vive más de 30 años 32 años que vive en Italia en Torino un fuerte abrazo Manolo y aquí está la voz de Lilian Lozano nuestra soprano a la vida le he pedido de Andrés Fernández con gratitud al cielo Tú que sabes que te adoro porque así te lo juré sabes sabes que eres mi tesoro mi esperanza y mi fe sabes que eres mi tesoro mi esperanza y mi fe que te adoro la vida le he pedido Una gracia hecho un favor Que no haya jamás olvido donde hubo tanto amor Que no haya jamás olvido donde hubo tanto amor Para cantarte yo vivo es mi promesa de amor Para cantarte yo vivo es mi promesa de amor No habrá falta más olvido o más tristeza mi dolor No habrá falta más olvido o más tristeza mi dolor Ángel hermoso, bella melodía de mi tierra Ángel hermoso, aquí el amor yo curaba Presta querida del alma, que en mi mente vives Presta querida del alma, que en mi mente vives Se va a adorarte, mi existencia yo cifraba En voz de ti, vida mía, va mi pensamiento En voz de ti, vida mía, va mi pensamiento Imagen de mis sueños Bella razón de mi vida, ¿por qué me dejaste? Dime por qué no me quieres, dime por qué no me amas Dime por qué no me quieres, dime por qué no me amas Imagen de mis sueños Bella razón de mi vida, ¿por qué me dejaste? Dime por qué no me quieres, dime por qué no me amas Dime por qué no me amas Llorando estoy, sufriendo estoy, por tu cariño mi dulce amor Ven hacia mí, no digas no, que con el alma yo te amaré Ven hacia mí, no digas no, que con el alma yo te amaré Ven hacia mí, no digas no, que con el alma yo te amaré Ven hacia mí, no digas no, que con el alma yo te amaré Cuando salí de mi tierra, mi corazón lloró de tristeza Cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, guanduqueña De nadie me despedí, guanduqueña Solo las flores del canto Solo las flores del campo lloraron sangre por mi guanduqueña Lloraron sangre por mi guanduqueña Tu noche me fue cubriendo y entre tus sombras lloré tristemente Y entre tus sombras lloré tristemente Porque mi vida quedaba Porque mi vida quedaba Pretada de tu verdad, guanduqueña Pretada de tu verdad, guanduqueña Homenaje a nuestra música guanduqueña Los vientos de otras tierras llenaron mi corazón de tristeza Llenaron mi corazón de tristeza Más tus recuerdos quedaron Más tus recuerdos quedaron Haciendo de mi dolor dulce canto Haciendo de mi dolor dulce canto Hoy que regreso mi corazón Busco tu amor nuevamente Hoy que regreso mi corazón Busco tu amor nuevamente Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Juanico, ciudad del mejor clima del mundo Te llevo en mi corazón Hoy que regreso mi corazón Busco tu amor nuevamente Hoy que regreso mi corazón Busco tu amor nuevamente Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Ahora sí hemos llegado a la parte final De audiencia pública Las gracias a nombre de nuestro director de cámaras Don Cristóbal Chian Santa Cruz En el control maestro del canal 12 De televisión JSB Quien tuvo el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta Nos despedimos, Dios mediante Hasta el día de mañana A las 2 de la tarde Buen provecho, permiso Hasta entonces Audiencia pública El informativo comentado Más importante de la región Con el acontecer nacional e internacional Con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta Entérese antes de los informes Más impactantes No, 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 no